Dice, de esta manera es el maldito licor, dice de esta manera, dice Que podrá conmigo en el gracio de Dios, nunca lo he estado movido, porque el tercero de que sea tu suerte Maldito licor, maldito licor, maldito licor, maldito licor, maldito licor, sigue tu consejo Maldito licor, 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 m Mamito y Dios, sigue tu consejo, que en el momento podremos cantar tan malo y con el amor. de nosotros, sus amigos los navegantes de Bravo, directamente desde Acuña Coahuila, para todos ustedes, esta noche Pase